Para mí es una alegría tremenda porque, como decías vos, empezó de manera tímida, bueno, hicimos la cancha, después no se animaban mucho, venía alguno, y desde el año pasado, que empezamos con esta movida de clases en la mañana, se empezaron a animar, empezaron a venir, bueno, y ahora que no paran, creo que se juntan todos los días en la mañana. Y, bueno, este tipo de cosas está buenísima porque suma gente, porque, bueno, es una instancia de encuentro, de socialización, ellos vienen, se sientan, comparten, conversan, ni que hablar que en lo deportivo siempre encontrarse con alguien y jugar con otros hace que uno se esfuerce un poco más y, bueno, y mejore a nivel técnico y, bueno, eso le da un poquito de nivel después al juego, ¿no? Y, bueno, sí, se nos dio un día lindo, por suerte, después de todos los pronósticos, y acá tenemos gente de Puntas de Valdés, de Rafael Peraza, que Rafael Peraza está un poquito tímida también el comienzo, pero, bueno, ya yo le decía, no sé de salientes. Se enfrió la pandemia. Ahí va. Pero, bueno, creo que en todos los deportes con personas mayores empezamos de la misma manera. Primero gente que, poquito, y después se van sumando hasta que terminamos y continuamos con esta concurrencia. Y, bueno, se sumaron gente de Paysandú también, se vino un matrimonio desde allá, que, bueno, ellos nos contaban que van a Colón, Argentina, que, bueno, de ahí es de donde yo traigo el tejo. Incluso estamos hablando ahora y nosotros nos encontramos allá en Colón cuando fuimos a visitarlos. Y es súper importante que la gente se sume, que puedan venir y, bueno, probar. Porque creo que todos, de alguna manera, empezaron así. También no es una actividad que sea exclusiva para personas mayores. Pueden venir cualquier persona, pide el juego acá en la plaza y vienen a practicar sin ningún inconveniente. Pero, bueno, estamos en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor. Estamos en el segundo aniversario de la creación de las canchas de tejo. Doble motivo para festejar. Y, bueno, saliendo de la pandemia también, que también nos posibilita hacer este tipo de cosas. Y, bueno, es una jornada que la estamos viviendo muy linda. Este ambiente es el que siempre promovemos y tratamos de que se logre y siempre se logra. Y, bueno, estamos contentos de poder seguir promoviendo el tejo y desarrollándolo acá en libertad que, bueno, va para más. Y una cosa importante es que se formó un grupo de apoyo, ¿no? Que eso también genera otras condiciones, bueno, para que se sostenga en el tiempo la actividad. Porque siempre tiene que haber alguien, digamos, que tome esa iniciativa, ¿no? Sí, es fundamental. Yo cada tanto me estoy reuniendo con ellos. Y, claro, les insisto en esto, ¿no? O sea, ordenarse. Si bien el grupo está, trabajan, todos más o menos colaboran y están para apoyar y para sacar estas actividades adelante. Pero ya ordenarse y, bueno, que haya un vocero, que haya un tesorero, que haya alguien que, bueno, lidere un poquito y sea la voz cantante de todo el grupo, ordena y hace que el grupo crezca. Y, bueno, ahora justamente estamos con las tres localidades tratando de armar la Asociación Uruguaya de Tejo con el apoyo de la Asociación Internacional de Tejo, que está en Argentina. Estamos tratando de formar esta asociación justamente para promover y llevar el tejo a todo el país. Así que estamos con este proyecto que está bueno, lleva su tiempo, su trabajo. Tenemos que crear una personalidad jurídica, bueno, todo lo que eso implica. Pero, bueno, queriendo que cada vez más gente se pueda sumar y sobre todo las personas mayores que tengan una actividad para esto, para juntarse todos los días, para tener un motivo para salir de la casa. Y, bueno, también lo que lo podemos hacer es intergeneracional. Ellos mismos a veces vienen con los nietos y juegan y eso está buenísimo porque da la posibilidad de esa integración que es muy linda para las dos partes.